13 de mayo ay tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo y las nueve nueve de ellas que brindan sobre el mío que borraron diferencia y las nueve de ellas que brindan sobre el mío que borraron diferencia y las nueve de ellas que brindan sobre el mío que borraron diferencia y las nueve de ellas que brindan sobre el mío que borraron diferencia y los demás de tu capricho en mi corazón cometa y en tu mano el calomito y en mi sincrona campana y en tu mano el calomito ¡Ay, me sé, me sé, me llamo ¡Cuando me encontré así! Por tu querer, vida mía, soy borracha de cariño, yo te quiero con el alba y de noche a un tuertigo. Por tu querer, vida mía, soy borracha de cariño, yo te quiero con el alba y de noche a un tuertigo. Por tu querer, vida mía, soy borracha de cariño, yo te quiero con el alba y de noche a un tuertigo. Si voy contigo, a ver la besa cantame, lo mejor de tu caprichillo. En mi corazón jovena, y en tu mano está lo mío, en mis hijos son cantadas. Y tú nunca familia, hay que ser feliz en el mayo, cuando va el hombre contigo. Gracias.